Ya tenemos el primer número de Planeta de Agostini para construir un Iron Man de metal, el set trae todo lo necesario para que puedas armar este increíble Iron Man incluyendo el desarmador y hasta las pilas, trae un folleto, una garantía de que todas las piezas se van a distribuir, una revista con un montón de detalles del personaje y un póster bien mamalón. Esta armadura escala 1-4 será distribuida en 120 tomos, los cuales serán distribuidos de manera catorcenal y a partir del tomo 12 serán distribuidos de manera semanal con un costo aproximado de unos 299 pesos y tendrá un costo aproximado total de unos 35 a 36 mil pesos. Solamente hay que colocar esta máscara que viene imantada y damos una vuelta al switch para que prendan los ojos y vean la diferencia de tamaño en cuanto al casco de Planeta de Agostini con este escala 1-6 que esta es una réplica de Hot Toys y un casquito Marvel Aiden. Cuéntame que te pareció este casco en los comentarios y si piensas completar el Mark III.